Desde el Parque Los Marañones en Managua, el gobierno presentó a las familias nicaragüenses la prevención de accidentes en el hogar, así como la Cartilla para el Cuidado Amoroso de Niñas y Niños de 0 a 5 años, con la que buscan fortalecer las acciones de protección para la primera infancia. La felicidad de nuestros niños empieza desde garantizar ese bienestar, el bienestar para que ellos puedan desarrollarse de manera integral, desde la salud, desde la educación, desde la estimulación temprana, desde ese cuido amoroso. Y hoy, como gobierno, estamos poniendo en las manos de la familia esta importante Cartilla que contiene las recomendaciones de los cuidos que debemos de garantizar a nuestras niñas en esta primera etapa de la vida, que es una etapa fundamental en la vida del ser humano. Es la etapa donde se van formando esos cimientos, donde se va solidificando ese carácter, esa autoestima que los niños necesitan para poder desarrollarse y poder ser ciudadanos ejemplares en un futuro. Estamos construyendo esa patria grande de Nicaragua, estamos construyendo esa cultura de paz, paz para que sigamos progresando. Queremos agradecer su participación esta mañana en el lanzamiento de esta cartilla, que es una cartilla muy especial. Es una cartilla que habla de los seres que más amamos, de los que significan la continuidad y el orgullo de la familia y el orgullo de nuestro Nicaragua. Esta cartilla que va dirigido a fortalecer las acciones que ustedes hacen a diario en su familia, en su casa. O sea, ya de por sí, la mujer y la familia nicaragüense tiende a tener ese cuido con sus niños. Pero esto viene a establecer algunos elementos claves que a veces a nosotros podemos pasar desapercibidos. Y bien lo decía la licenciada Vega, hay que tener cuidado, establecer riesgos que puedan haber en nuestro hogar. Hay que estar pendiente de la higiene de nuestros niños. Hay que estar pendiente de tener las condiciones seguras. Entonces esta cartilla establece aquellos aspectos claves que nosotros debemos de revisar y estar atentos dentro del hogar para el cuido, la alimentación, el desarrollar su desarrollo psicomotor necesario y sus habilidades también para ir valorando si va creciendo conforme su edad o realmente necesita un seguimiento especial que se brindan a través de nuestras diferentes instituciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.